Pero aparte de todo lo que me hicieron y lo que han actuado y de lo que se dice, pues ya no sabes ni qué pensar. Pero me di cuenta hace dos días que el partido Movimiento Ciudadano, me enteré desde que días atrás ya había procesado la baja de mi candidatura. Metí mi escrito, las pruebas y el Instituto Electoral me dijo, no te puedes bajar. Me dieron aquí el fallo, lo cual lo dejo para las cámaras y para la prensa. Por tal motivo, hoy vengo porque tengo palabra, porque tengo principios y porque tengo valores, pero sobre todo mucho coraje por Álvaro Obregón. Así que hoy te pido a ti, obregonense, igual que yo, que no te dejes pisotear por absolutamente nadie. Hoy anuncio públicamente que me sumo al proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum, al proyecto de Clara Brugada y también me sumo al proyecto de mi amigo Javier. Que yo sé que tú podrás construir junto conmigo todo lo que yo me comprometí y que de la mano contigo podremos crear en Álvaro Obregón los proyectos y todo lo que yo también he prometido a todos los obregonenses. Por favor, hazle llegar mi comunicado a la doctora Claudia y a Clara. Gracias.